The Code es presentado por... Descubre el sabor de la nueva Fanta Beetlejuice. Descubre el sabor de la Wanda. ¡Ah, sí! ¿Cómo están, mi gente? Oye, oye, eh... Yo estoy, ya sigo limpiándome aquí, los chicos también. Me quemen los pelitos totalmente. Los pelitos, eh. Hay que quemar los pelitos. ¡Oye, gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Code! Oye, eh... ¿The Code? ¡Ah! ¡The Code! ¡Sí, señores! Estamos aquí. Muy emocionados. Todavía estoy media espiritual, te tengo que decir eso. Oye, estamos a 30 de octubre. Se nos acaba el mes de octubre. Se viene noviembre y luego navidad. Ya se nos acaba el año, gente. Pero voy a saludar a todos nuestros chats. Ya está presente aquí Soviet Kid. ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Roro Dark! ¡Valedruja! ¡La G-Rock que ha vuelto! ¡Eeeeh! 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 No pasó nada malo. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Eeeeh! 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 rojas pero hoy me voy a comer una chorrillana o para hoy en nuestro equipo que se va a comer el día que van a comer hamburguesitas eso está chico hamburguesita mira ya me pagaron y ya que pobre dice carrillo dios mío hoy eso pasa es terrible es muy terrible eso bueno bueno así en la vida oye ya comencemos entonces el día de hoy gente les quiero comentar que el día de ayer para la gente que no estuvo aquí para la gente que quizás se perdió el capítulo de ayer como y rock seguramente les quiero contar bueno que el día de ayer tuvimos un especial de halloween con bárbara que es una bruja que viene aquí al canal nos compartió muchas cositas muchos tips contestó algunas preguntas del chat y luego nos fuimos a recorrer el canal en modo irl para que ustedes vieran lo que estaba pasando y nos metimos a varios lugares del canal que estaban como bien densos por decirlo así el ambiente y esos lugares donde la gente acá en el canal los trabajadores contaban que ahí pasaban cositas entonces nosotros dijimos pues démosle no vamos a ir hacia todo dar y mira si te lo perdiste mujer se lo perdió estuvo muy bueno el programa ayer dice la vale bruja si oye lo anunciamos por todas partes del programa está brígido y bueno lo bueno que llegamos bien a las casas estamos todos bien yo llegué les digo llegué a bañarme y un sujarrito de agüita con sal después de la ducha de ahí para abajo chau 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 listo ah ahí quiere un poquito más tranquila lo que sí y lo que estaba comentando el chico en el sonido preguntó se había tapado los espejos se me olvidó lo olvidé es que ya hoy es no si de verdad como que llegué a la casa después de esa jornada y eso que no fue extensa pero si fue muy no sé cómo decirlo muy no para mí digo que no fue extensa para ustedes fue extensa porque llegaron cuánto trabajaron aquí 200 horas ayer pero bueno yo digo que yo yo en lo personal llegué igual cansada la casa y fue terrible fue terrible pero bueno hoy estoy mejor o ya desperté como a las 10 de la mañana ay dios mío pero en fin para la gente que se lo perdió yo quiero mostrarles un poquito lo que fue ayer de este capítulo que ya se encuentra arriba de nuestras plataformas y también en youtube está este capítulo y aquí partimos ella es bárbara la invitada del día de ayer así que ya vamos a hacer con eso ya bárbara quiero que nos cuentes que haces tú bueno hago muchas cosas porque soy multitasking y tengo déficit atencional pero pero lo que me acontece y la razón por la que estoy acá soy bruja me dedico a esto en un cien por ciento hace aproximadamente seis años oye fue muy entretenida la conversación con la barbara bueno que igual estuvimos conversando un poquito antes del programa para poder como conectar porque era la primera vez que nos conocíamos también y no así como que muy buena onda todo fluyó muy tranqui y si sabe que igual me sorprendían las cosas que contaba todo lo que le pasaba a sus amigos con la huijas con la huijas todo esto que sucedía y la verdad es que yo no jugaría a la huijas no son ustedes no tengo no tengo idea no quiero y también no tenía idea que la huija porque ya lo comenzó la huija hasta que todos alguna vez yo creo que jugamos a la huija o al Charlie Charlie que también es súper conocido esas cosas la huija ya contaba que provenía de Hasbro o sea no provenía sino que Hasbro estaba vendiéndola y Hasbro tiene los derechos a eso me refiero entonces Dios mío y después que el amigo había comprado una huija en la feria esa historia me siento que fue acuática porque más encima ella contaba que las cosas que uno compra que ya están usadas ojalá hacerles una limpieza porque uno nunca sabe de quién provienen las energías y toda esta cosa y lo que nos contaba ella es que los amigos como que no les interesó eso y la dejaron guardada en la casa así como lo vamos a guardar y con el tiempo después se les quema la casa onda pero mal Dios mío mira de liceo jugaban con un cuaderno con una tijera en el centro cuando yo estudiaba también en el colegio mis compañeras hacían la misma tontera y yo así como pero no yo en lo personal jamás jugaría eso porque les tengo respeto igual me da cuco entonces no 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 como que me gusta ver tantas películas de terror que después como que como que después me no 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 me paso rollo me paso mucho mucho rollo con esto bueno esa fue una de las cosas que nos comentó también estuvimos hablando sobre rituales para poder hacer limpieza o ese tipo de cosas de abundancia también conectarse con tus difuntos hacerles ofrenda y todo ese tipo de cosas hola seba fray cómo está mira me hacía falta el seba fray aquí y bueno entre esas otras cosas que ya estuvimos comentando y todo obviamente usted puede ver esta conversación que fue bastante larga en nuestras plataformas de twitch y youtube está subido ahí subido eh está subido ahí ya bueno por acá seguimos conversando ahí tuki tuki a ver vamos a ir a aquí me abandonó aquí le voy a mostrar que me abandonó porque se fue para hacer el IRL mira está cargando es que lo tengo en alta calidad por eso se demoran cargar por si acaso y ahí ya me quedé sola así como y ya estábamos acá arriba nos encontramos en el patio central ah chuta me fui muy para adelante espérate espérate donde está la cuestión acá está el patio mira mi cara mira mi cara buen frame claro aquí ya estábamos en el patio íbamos caminando hacia nuestra nuestra primera parada que era el estacionamiento que está debajo del casino del canal aquí hay en ese estacionamiento están los como se llaman como todo lo que son gerencia hay motos hay estacionados y es un lugar bien bien denso el aire yo creo que sería vendría siendo como el más denso del día de ayer comenzamos fuerte comenzamos fuerte una cara una cara debe subir y en su mente no quiero ir me da miedito totalmente totalmente y ahí íbamos hacia el fondo no nos fuimos uy ahí se nos iba yendo la señal o qué ahí se nos iba yendo la señal porque ustedes saben subterráneo era como oh my god y ese aparatito que tenía la bárbara también ella hace muy poco se lo había comprado entonces estábamos viendo o sea cómo decirlo así te señalaba te indicaba si había algún espíritu o algo por ahí algún ente entonces era bien bien denso la cuestión y estaba así como una mamá una mesa en amenazquilla mira ahí empezaba a cortarse decíamos que la señal era mala ah claro ahí don juan nos apagó la luz para poder disfrutar mejor para poder ver bien y contactarnos mejor porque ahí bárbara también tenía un péndulo que lo hacía lo colocaba para poder contactarse a ver si había espíritus o algo por ahí y ahí ya estaba con el celular con el chat maravilloso por lo que estábamos con el chat mira el extinto y ahí para arriba acá ya marca todo eso ya es ahí está pero marcando rojo eso yo estaba así como no si fuera por aparatos siempre para que arriba estábamos con aparato electrónico y no estaba marcando nada acá abajo estamos sin aparato electrónico estamos solamente con el celular y está marcándolo todo está marcándolo todo como dicen mira ese espacio o sea ese es el túnel gente que se supone que conecta que dicen dicen muchas personas que conecta con el estadio nacional ustedes saben que aquí estamos en Mega Vicuña Maquena y el estadio nacional está muy cerca entonces dice que sí eso creo que se conecta en tuberías cañerías y toda la cosa hacia allá y una vez yo me acuerdo que los pusimos así a mirar por dentro porque pusimos una escalera así muy muy oh my god y se veían más cosas como que había como más túneles entonces efectivamente yo podría decir que sí de real de real sí a mí sí me da cierta sensación sí no demasiado pero sí me da cierta sensación y se condice un poco con lo que tenemos acá ahí cuando me dijo eso está así sí yo estaba vueltas de video trate de controlar eso le robó pero que están hablando de la estatura veo que que son chistosos gente ahí arriba había una escalera ahí ahí hay una escalera y eso como que lo cerraron como que demolieron la escalera hacia abajo y eso estaba como era como una lata que pusieron un latón y estaba todo oxidado así que ¿cuántos años? no sé eso era un panel de fusibles que estaba ahí en el lugar no, y más arriba así como que indicadas arriba y sale una cortina de estas como de las tiendas metálicas que están enrolladas y las bajas y cierras con candado no sé cómo resiste la rosita yo tampoco niña pateó ya, vamos a adelantar donde llega péndulo para que podamos ahí preguntar pero al menos en esta primera parte tenemos un súper ahí está péndulo ¿hay alguien o hay algún espíritu a pedir que hayan muerto o cosas que no sean naturales? y mira cómo se mueve te mataron oye, y te juro le juro que yo miraba su mano y no me hacía movimiento esto como para que como para estar haciendo el show ¿cachai? se movía realmente suena este hierro gracias esa es la parte que más me impresionó sí te lo juro y lo peor es que en los siguientes lugares con lo que se contactaba Bárbara como que nos decían no te queremos acá así ella le preguntaba nos quieres aquí y no y era como vámonos nos vamos mi cara pero mira así como oye perdón perdón por alumbrarte la cámara querido compañero lo peor perdón entre 10 y 20 experiencias malignos entre 10 y 20 dios mío si ese fue el único lugar que no nos echaron en todos lados le callamos mal fantasma ya vaya así yo trabajo en la mañana no más oye no y después de este ya este irreal que hicimos me quedé conversando con varias personas acá del canal que trabajan de noche en el patio y decían vengan tipo 3-4 en la mañana y ahí está el show completo y yo decía claro claro porque la gente que trabaja de noche acá está tan acostumbrada se lo juro que yo no podría no sé yo no podría vamos a adelantar un poquito y esta era la parte de vamos a utilería esta es la zona de utilería ah no ya salimos de utilería como por aquí vamos a ver ese es el fondo de utilería si se puede abrir ya se vamos de cara vamos nomás pero acá acá se notaba el atahú mira mira esas carretillas todas esas cosas estaban ahí esas rejas eso mira y el guard el guard también cuando terminamos dicen para la otra haganlo entre 3 y 4 AM yo nosotros así ah sí ahí está el atahú y pensar que yo me metí en este atahú de una vez y ahora lo veo ahí y me da miedo y yo no lo haría no lo volvería así jamás no se vio rushito no sé dónde está la rushito ya lo sepultaron bueno bueno estas son las bodellitas donde de utilería donde te puedes encontrar de todo donde necesitas una silla o un sillón algo para decorar porque ahí ya es la salida entonces para acá y aquí vamos saliendo ¿no? por acá aquí ya vamos saliendo acá y ahora llegamos al patio vamos al patio ay aquí estamos abajo Dios mío no espérame era por acá por acá bueno aquí entre todo esto que recorrimos básicamente ay se me quedó pegadísimo esto a ver a ver ahí no ah era el stream no era yo no era yo no era yo bueno aquí bajamos a lo a lo que es no se va a ver nada no no se ve nada eso bueno hay una está en este ahí donde se ve el fondo no se alcanzan a divisar esa zona ahí fue donde bajamos y no había señal pero sí habían túneles que estaban como como tapados con escombros así como que vamos a tapar estos túneles y ahí él nos explicaba que los túneles seguían para allá al fondo y seguían y seguían o sea ¿para qué eran los túneles? no tengo idea y tampoco creo que quiero saber y les tengo que decir que hace unos años yo bajé por ahí y habían hornos habían escombros habían muchas cosas y ahora lo sacaron todo lo lo limpiaron ¿por qué? no sé no tengo ninguna razón o sea no tengo ninguna ninguna sospeza y acá fuimos subiendo a las oficinas nos fuimos para la oficina de acá del tercer piso segundo piso no aquí todavía no pasamos a la oficina de TC ¿dónde está la oficina de TC? por acá ¿no? si vamos pasando a ver ahí está nuestra oficina gente espérate aquí ya aquí vamos y está nuestra oficina gente oye ese es nuestro diario mural espérame espérame vamos a ponerle pausa ya analíceme el mural ¿qué es lo que encuentra este mural? a ver ¿qué encuentran? yo veo anime veo coreanos veo fotos de personas que trabajan acá oh Dios mío gracias a tu presencia no veo tanto miedo dicen al guille ¿quién pone eso? el diario mural todos ponemos de todo hay cosas que son del koji hay cosas que son del guille ya tenemos un luffy itachi uchiha mi padre coreanos bluelock encuentro puros monos chinos desorden bluelock más coreano que otra cosa un collage de gustos coreanos la gente veo una foto del guille también actores coreanos la abuela guaco hay un pokemon que nadie ha dicho hay un pokemon también esta es la esquinita pechan no veo foto de la conductora no pero hay una foto ahí que estable un grupazo en la esquina ¿cuál esquina? en esta no aquí aquí al lado mío hay un un equipo porque a ver ya les voy a explicar por qué hay tanto coreano solo nos fijamos los coreanos pero sí lo que pasa es que en la primera temporada del podcast de kpop world ocupábamos una dinámica que eran con tarjetitas con fotos de artistas coreanos entonces todo eso que habíamos que todas las semanas hacían unos nuevos y cada vez se iban iban dejando algunos atrás para que no se repitieran y todo eso que dejamos atrás los colocamos ahí porque nos dio penita nos dio penita así que por eso hay tanto coreano sí esa es la razón el resto hay fotos de blue log itachi hay una también de fórmula 1 por loco eso es del coji debería sacarse una foto de todo el equipo y ponerla allí pero si está allí mira con la flechita te voy a indicar aquí este el aniversario de mega este aquí estaba el equipo bueno no estaba todo 100% pero hay algunos difuntos pero aquí hay hartos y yo estoy allá así como al fondo y esa difunta se llama margarita le mandamos un saludito a esa estúpida niña ahí está el guille ahí está el guille miren lo estoy indicando lo estoy indicando y aquí también este fue el día del periodista estas fotitos largas que están aquí no sé si alcanzan a ver dónde está la flechita ahí porque trabajan periodistas en este canal oigan ahí 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 hay más fotitos ahí hay más cosas ah y aquí tenemos los cumpleaños los cumpleaños tenemos al pato en enero el david también luego en mayo y ahí se nos van porque todo el resto todo el resto ahí está la momo ahí tenemos a faker tenemos a faker acá arriba gente tenemos a faker no hay sticker también oye si hay quietones se muera el dios mío el guille el community manager dice que no no lo es hay un chancho si mira ese chancho ¿cuál es ese chancho? es un pokémon es un pokémon lechón ah un pokémon el lechón el grande fake que dicen ahí y ahí ponen el lechón ya ya bueno ese es nuestro mural y está con la la capa de chingue que es del colli le mandaron el lechón en el chat ay dios esa es la oficina halloween de hecho terminó el 18 de septiembre y yo dije chao vamos a poner modo halloween y como que el resto de esa parte del edificio de esa área o sea ya de esa puerta para allá se motivaron y todos pusieron cuestiones de halloween zona de bruja y cuestiones así en cambio para el otro lado no hay nada es un terrible fome deberían dando un premio por creatividad ya está aquí está llegamos a la azotea acá estamos en la azotea había un viento gente dios mío salimos a respirar así como oh my god y aquí nos vamos de nuevo para abajo ah no todavía no estábamos recorriendo ahí estábamos viendo si había algo y sí habían se sentían cositas por ahí no te cesen los mejores jeje no 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 soltaba su péndulo ella lugar que encontraba nuevamente péndulo a ver que hay acá que hay acá que hay acá debía entrar a los baños para ver si había algo y así se movían de ahí y mi cara así y ahí ya nos íbamos para dónde fuimos después al final y al final salimos a el otro estacionamiento donde deja su auto Patricio Miranda pero no había nada en esa zona yo pensé que sí por ser nuestro jefe no había nada yo creo que el pato hace un sacumeria todas las semanas ahí en esa zona por eso no había nada dice no mi auto no le va a pasar nada si están a los baños después se van a aguantar por el mío totalmente totalmente ya y ahí fue donde terminamos entonces este recorrido que duró hasta como en las diez y media más o menos diez y media más o menos en punto así que bueno eso fue lo que pasó el día de ayer y también ojito porque estuvo mucha gente en el chat y les agradecemos por eso porque igual si no había mucha gente en el chat pucha que lata haber hecho esto pero lo bueno es que había harta harta el día de ayer así que muchas gracias muchas gracias debería ser mejor a las tres de me ya pero quien quien va a estar desperto de 3 a 4 am viendo un stream ustedes trabajan ustedes o estudian o trabajan entonces en que momento a las 3 am van a ver el stream no no me dicen que ya ya llegaron estos caros que se desvelan en la noche por ti lo que sea yo estoy en mi tercer sueño viste soy son mi propio jefe yo me quedaría viendo ese a los cabros ya algún día algún día nos quieren hacer trabajar a las 3 am dice el gui si ariichi como estas bienvenido estamos contando que ayer tuvimos un programa de halloween y recorrimos el canal y sentimos presencias raras y era todo muy tétrico con la bárbara que es una bruja si quiere ver el programa completo puede hacerlo en youtube nuestro youtube etc tv oficial y también en el twitch etc tv oficial ya para que lo vaya a ver ya a ver que están diciendo rocio te cuento algo cuénteme cuénteme tenemos guille puede ir a vivir por ser guille es para creer de lo que pasa en mi si dios mio pero creo que podría estar despierto a esa hora oye el domingo yo me dormí como a las 5 en la mañana así que yo soy una de las personas que si podría ver un stream a las 3 de la mañana gente recordarles por supuesto que en un ratito más comienza el desafío gamer el segundo capítulo y les quiero contar que va a estar ahí la chique la chique digo va a estar el salo va a estar la nico piri y nitan así que no se lo pueden perder gente a ver estos días he tenido sueños extraños sobre mi novio que cuente cuente que sueños extraños por favor aquí le resolvemos todos sus problemas entonces se armó stream nocturno cállense extensible a las 3 AM oye aparte movimos el horario que teníamos antes que a qué hora era antes ya se me olvidó a las 3 y hoy lo movimos a las 6 seguimos 3 horas más ven por ustedes por ustedes sigue ese programa kpop world si tenemos segunda temporada de hecho este viernes se viene un nuevo capítulo de kpop world mi gente a donde va a estar nuestras queridísimas invitadas de hecho va a ser un crossover porque ya están en un podcast entonces va a ser el mio crossover gente es terrible a ver oh yo soñé puras leceras en twitch en twitch en youtube va a ser el podcast en youtube ya tuve que acomodar todos mis horarios para estar aquí hasta ahora ay que tan linda esta niña mira que hace esas cosas por nosotros ay que emocionada no me lo pierdo y reaccionarán a grupos pregunta eh tenemos react de kpop tenemos de hecho tenemos un programa nuevo y tenemos el react de kpop mija la tenemos en nuestro canal de youtube voy a abrirlo ahora por supuesto ahora este es C este es C este es B donde está aquí está a ver vamos a poner el soft con la costa y el soft C ah ah eh videos mmm donde estaba se me perdió videos donde están videos ah este ya aquí tenemos uno cada dos viernes nos contamos acá para hacer aquí en Twitch para hacer el react de youtube y aquí está aquí está estos son los react que hacemos nosotros eh ahí está y vamos reaccionando a todo lo que nos van dejando en mi instagram también recomendaciones de acá todo lo que usted quiera nosotros vamos a ir reaccionando y vamos a estar haciendo estos videitos de 10 minutos más aproximadamente para el youtube acá estamos reaccionando a el video de Jin el nuevo eh nueva canción que sacó con su MV ya ahí para que que lo vea eh así que eso eso mi gente ahí puede revisar los react en nuestro canal de de youtube ETC oficial ah ahí está ETC oficial ya lo sabe mi gente hermosa preciosa eh oh no si me gusta el video pero cual video ese o el de Jin porque a mi me gustó el de Jin a ver nos convertimos en opinólogos con la rosita totalmente cierto totalmente cierto a ver en el primer sueño mi mamá me preguntó si había un chico ahí y el tonto de mi novio dijo que no yo estaba tan enojada ¿cómo? ¿cómo? se ve el chico ahí y dijo que no ¿cómo? no entiendo ¿cómo está la cosa ahí? el de Jin ah sí estaba muy bueno ese video eh le están preguntando al chico Nelson ¿dónde trabaja? ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasó? ¿una radio? ¿trabajaron una radio? ¿un medio? ¿una radio? oh hagamos un podcast chico Nelson ya oye chat tengo un jueguito de terror que quería jugar el día lunes pero no sé si se acuerdan que tuvimos todo el programa ahí molestando al Guille y lo dejamos pendiente entonces el Stinka es súper cortito el juego es un jueguito de hecho que estaba jugando en el AuronPlay hace unos días así que yo no sé es de terror sí es como es como medio satánico eh sí lo voy a buscar aquí en el escritorio porque aquí está Bad Parenting One así se llama ya la estoy abriendo vamos a ver qué onda qué onda es súper corto pero es terrible creepy los monos y toda la cuestión como que la gráfica mira esa gráfica en primer lugar ya empezaron espérate yo Spanish está muy bien play vamos con el ay Dios mío ya vamos a empezar y más encima me bajan las luces por si acaso eso es un juego de este año pero con estética antigua ya para que me digan así como oye pero qué onda no es de este año el juego es de este año gente para que no se no sé mira eso mamás vuelta a divertarme si acaso oye pero mira la cara de la mamá hijo estaba ocupado con el trabajo ¿puedes tener algo de simpatía por mí? ay me decimos de simpatía pero hoy es mi cumpleaños no mentira ah ah claro ya lo sabía pero ¿cómo le dice eso señora? entonces ¿dónde está mi regalo? le pregunta a él se saca los piojos y dice ¿has oído hablar del señor cara roja? en los cumpleaños de los niños buenos el señor cara roja les deja regalos en secreto mientras duermen y el hijo ¿de verdad? pues claro si quieres tener tu regalo tendrás que irte a dormir ya mismo ahora mismo voy a la cama mamá mira que lindo ay que chupo estás engañando al niño de nuevo oye pero mira la cara del papá hombre ¿cuántas veces has llegado de casa tan tarde? estaba trabajando mi turno acabó tarde mentira pero miras esos ojos sigues creyendo que soy un idiota ¿verdad? ay pero ¿cómo se le acerca así al pobre niño? oye niñata vuelve a tu habitación no te quedes ahí espiándole las conversaciones de los adultos vale mamita mamita papito papito y los pantalones papito ¿qué onda te juego gente? se puede como correr sí se puede ¿cuál es mi habitación esta? esta ¿cuál es? ¿cuál es? aquí hola no 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 es mi habitación mamá ¿esto es mi cama? sí parece que sí ¿puedo dormir? sí voy a dormir a mí es el juego más raro que he visto dísela ¿vale? la paro por el ojo gracias caballero gracias caballero estas cosas no deberían pasar aquí ya vamos a pasarlo rápido play o a lo mejor queda ahí vamos encima todo de nuevo hombre ya vamos a pasar rápido esto ya lo mataron ya lo mataron se echaron el papá ya va a pasar rápido esto igual es medio satánico el juego no sé quién hizo este juego vamos allá yaLet's go pasa, pasa, pasa rápido, rápido rápido, rápido rápido, rápido, rápido así hablan ah, sí, mamita sí, mamita sí, mamita sí, mamita sí, mamam sí, mamam mamam sí, mamam mire papá oye papá bonito o o o o o o Chau, chau, nos vimos. Entonces, me voy para allá. Esa era mi habitación, entonces. Hola, hola, me voy a dormir. Listo. Espero no me voy. No se los dejo, ¿eh? ¿No costó loca el juego? ¡Pero hermano! No desaproveches esa loca. ¿Puedo despertar o no? ¿No puedo mover? No, parece que todavía no, ¿eh? Parece que todavía estoy viviendo. O algo así, ¿eh? ¡Ay! ¿Es Rick? ¡Hombre, qué es eso! Oye, yo veo algo así en mi pieza. Es que... Y ahora despierto. Ok, ya. Hola. Vamos a ver si hay algo aquí. No, no me puedo abrir. Ok. ¿Qué hay acá? Un sillita. ¿Por qué hay un confort en tu habitación, niño? ¿Qué pasó? Niño. ¿Por qué tienes un confort? A ver. Igual, es muy chiquito el niño. ¡Oh, mira! ¿Ese es el regalo del señor Cara Roja? ¡No puede ser! ¡Oh! Es muy bonito. Hola, soy Ron. ¿Cómo que la... ¿Habla? ¿Puedes hablar? Así es, porque he sido creado con magia. Incluso tienes el mismo nombre y la misma apariencia que yo. ¡Oh! Correcto. Mi maestro me hizo solo para ti. Pero tu cuello está un poco flojo. No te preocupes. A veces mi maestro comete errores. Esto es solo un pequeño perfecto comparado con los otros muñecos. Lo importante es que a partir de ahora seré tu mejor amigo. Eso suena maravilloso. ¿Quieres jugar a algo conmigo? Mi maestro guardó mis juguetes en un armario. ¿Puedes ir a buscarlos? Vamos a buscar el armario, eh. ¿El armario sigue atascado? ¿Puedes volver a intentarlo? He hecho todo lo que he podido. No se abre. ¿Quieres hacer alguna otra cosa? Tengo hambre. Pero si eres un muñeco, ¿puedes ni siquiera comer? No. Tú serás el que coma, pero... ¿Podré sentir todo qué? Todo lo que comes. ¿Qué diabólico es esto, amigos? Mi maestro vinculó todos sus sentidos y emociones a mí, así que... ¿Podré entenderte mejor? Ay, Dios mío, eso es increíble, le dice más encima. Ya, vamos a comer entonces. Ay, qué terrible este juego. Y a Rosita que me da julepe, dicen. ¿Qué? ¿Y a mí qué, 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 yo qué? ¿Ah? Estás leyendo esta carta a la una de la tarde, ¿verdad, dormilón? He preparado tu plato favorito, está en la nevera. Recuerda calentarlo antes que comértelo. He notado que te has vuelto un poco perezoso con la comida. Ya sabes que no estoy mucho tiempo en casa, así que por favor aprende a cuidar de ti mismo para que pueda dejar de preocuparme tanto. Una cosa más, no te olvides de tomarte tus medicinas después de comer, mamá. Ay, qué amorosa su madre. Hay comida. Ya. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Qué haja bolín? ¿Pero qué, qué, qué? Tengo algo en la mano, pero ¿cómo qué, qué, qué? Tengo, pero tengo. ¿Pero cómo suelto el muñeco? Ahí está. Lo senté. Ok, vamos a comer entonces. ¡Ah! Ahora sí. Eso, tengo que calentar esto, ¿no? Lo calentamos aquí. No sé qué carajo, esos muchos pixeles para comer, ¿eh? Eh, ya. Aquí tengo el platito. Ya, tome, coma. Ya, ¿y ahora qué? ¿Cómo comemos? ¿Me tengo que sentar con él o qué? A ver. Eh, ¿y cómo me siento yo para que comamos? Ahí. Ya. ¿Eso es tu plato favorito? ¿Quieres ver cómo hago magia? De acuerdo, haré que este plato nunca se termine. Cada vez que termines de comer, el plato volverá a su forma original. Sí. Pero si llegan, que igual como, ¿eh? ¿Cupian pa' mí? Ya, que llegue. ¿Qué van a pedir? Ah. Ya. Ok. Ay, ¿qué me hizo esto? Ay. Me está moviendo. ¡Ay! ¿Qué está tomando? ¿Qué suya? Pero, güey. ¿Cómo que qué? Como... ¿Qué? ¿Qué? Así mismo, ¿qué acaba de pasar? No los adivina. Oh, no, la botella. Mi papá me va a matar. Espero que siga dormido. ¿Tu papá? No te preocupes. Mi maestro se lo ha llevado... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Hermano. Pídeme... Una hamburguesita. Con papita. Eh... Lechuga, tomate. Mayo. Estamos pidiendo comida, gente. ¿Para qué? Por si acaso, ya. Es porque se viene el desafío gamer. El día entonces hay que alimentarse. ¿Ah? Vamos a estar ahí. Mo... Mo... Eh... Carrete. Es que pagaron. Sí, así mismo. ¿Ya qué tengo que hacer ahora? ¿Pesco al niñito o qué? Eh... Ya comimos. Vamos a recorrer. A ver qué onda. Si es que encuentro algo. No he recorrido nada. No, no se puede entrar aquí. A ver acá. Mi pieza. ¿Hay algo en mi pieza? Vamos a mi pieza. No... No, no hay nada. ¿Puedo dormir? Vamos a ver dónde está mi papá. ¡Papá! ¿Pero qué hace este mono acá? ¿Dónde está mi papá? Como te dije, mi maestro se lo ha llamado. ¿Por qué? Porque tu papá es una mala persona. Siempre te pega y te grita. A mí ya me dio pena. Mi maestro se lleva a padres como el tuyo para proteger a los niños como tú. Pero esto es demasiado. Mi papá no se merece esto. Es una mala persona. No, no lo es. Por favor. Por favor, deja que mi papá... Deja a mi papá ir. Te lo suplico. Vale, vale. Pero a mi maestro no le va a gustar esto. Hay un buen techo hasta donde tiene tu papá. Tendrás que usar un atajo. Si quieres llegar ahí a tiempo de salvarlo. ¿Cómo? Muéstrame el camino. El atajo está a través de tu armario. ¿Cuál es mi armario? El otro. Vamos. Vamos el otro. ¿Por qué está aquí? Uy, el mono. ¿Quién es importante abrirlo? Eso es decepcionante. Supongo que tendremos que usar el armario de tus padres entonces. Lo que me perturba es que el monito llega a todos lados. Así como que... Ay, Dios mío. Y se me olvidó el nombre. Bebé. Tienes que saber esto. ¿Sabes que estos armarios pueden funcionar como portales? Te pueden llevar a cualquier sitio. Incluso donde está tu papá. Pruébalo. Vamos a buscar a mi padre. Hola, papá. No hay nada adentro. Ah, claro. Me olvidé. Tienes que realizar una serie de pasos para activar este atajo. Coge la radio de tu papá y ponla en frente del armario. La radio del papá. Ok. O está la radio. Esta es la radio. Ok. Va a salir bailando el papá aquí. ¿Esta radio funcionará? Como el botón de un ascensor. Primero tienes que elegir una frecuencia. Si eliges la frecuencia correcta en la puerta del lugar al que tienes que ir, se abrirá. Yo no estoy ahí. ¿Y ahí cómo hago la frecuencia? ¿Ahí? Parece que esta no es. Volvamos a intentarlo. ¿Eh? Ah. Ah. He morido. Parece que es esta. Adelante, me quedaría aquí para vigilar la casa. Creo que salí. Ah, algo. No puedo. Salí del clóset, amigos. Acabo de salir del clóset. ¿Qué hago aquí? ¿Me puedo quemar? Ah, ya está, ¿eh? ¿Qué es eso? Hola, señor. ¿Un gato? ¿Y cómo le hablo? Así. ¿Qué pasa? Estoy buscando a mi papá. Descríbelo. ¿Qué nombre es Bruce? Espera un momento. Hay muchos Bruce aquí. ¿Algún otro detalle? ¿Este Bruce es bueno o malo? Bueno, mi papá es el tipo de persona que se enfada un poco. Entonces, eso es un Bruce malo. Déjame ver. Sigue habiendo muchos Bruce malos. Más específico, por favor. ¿Qué más hace? Él grita mucho. Sí, es suficiente información. Hay veces que me pega. Y me abofeteo. Y... Eso es todo. La puerta está detrás de ti. ¿Cuál? Esa es la caída. Sin cebolla, por favor. Y tú, en un comentario. ¿Quién sois vosotros? ¿Sos iguales que tú? Y yo estoy intentando encontrar a nuestro padre. Ay, qué triste. Nos vamos a quedar aquí un rato. ¿Quieres venir con nosotros? Lo siento, tengo prisa. Vale, nos vemos luego. Hermanito. Voy a buscar a mi papá. Por favor, deja de castigarme. Soy yo, papá. Por favor, deja de castigarme. ¿Qué te ha hecho? ¿Te cargamos a casa o el señor Calarroja nos lleva a los dos? Por favor, deja de castigarme. Papá, papito. ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hago? Papá. 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 ¿Me voy? ¿Y ya ahora? ¿Sí? Papá. Me voy. No, no me deja irme. ¿Qué hago aquí? ¿Pero qué es esto? Ahí está. ¡Es hizo! ¡Es hizo! ¡Es hizo! ¡Papá! ¿Qué onda su cabeza? ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces con ustedes del mario? ¡El señor Calarroja se ha llevado a mi papá! ¡Morrecito! ¡Ah! ¡Pues eso es algo bueno! No estoy bromeando. Es una larga historia. Déjame explicar. ¿Cómo sabe tu muñeco Ron? ¿Se encuentra bien? ¡Muñeco, mamá! ¿Cómo lo conoces? ¡Claro que lo conozco! ¡Lo conozco porque hoy no te has tomado tus medicinas! ¿What? No es la primera vez que tienes estas alucinaciones. ¿Qué? Siempre cuentas una historia diferente, pero es estúpido. Pero el estúpido, muñeco, siempre aparecen todos ellos. ¿No te acuerdas de las otras historias? No. ¡Ay, no sé qué pasa contigo! Solo vete a la cama. ¡Ya sé más trucada! Oye, qué amorosa es tu mamá. ¿Y tu papá? ¿Vamos con la cama? ¡No! ¡No! ¿Me desmayé? ¿Me duerme en el piso? ¿Aunque ha pasado, hijo? ¿Estás bien? ¡Ya lo vemos! ¡Ama me caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la mamá! ¡Como te mira! ¿Te encuentras mejor ahora? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Es el señor cararrón! ¡No te preocupes! ¡Mañana me tomaré el día al híjese para cuidar de ti! ¡Mirita! ¡Promételo, mamá! ¡Me lo prometa! ¡Ahora venga a dormir! ¡Sí, mamá! ¡A mí, Mir! ¡La mamá es cómplice, dicen! Yo también pensé lo mismo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Mamá! ¡Rompiste la promesa de nuevo! ¡Ay, qué triste! ¡Estúpida mamá! ¡La mamá vale callar! ¡Mamá, perdón! ¿Y ahora qué? ¡Eh, sí! ¡Pero me gusta más con lechuga! ¿Dónde estoy? ¡Ahí! ¡Ya! ¡Aquí estás! ¡Bastaro! ¡Oh! ¡Le sacaron la cresta! ¿Qué ha pasado? ¡Mi maestro me ha dado una paliza! ¡No estaba contento con lo que pasó ayer! ¡Lo siento, es mi culpa! ¡Por cierto, ha visto el guapo! ¡En alguna parte! ¡Mi maestro se la llevó! ¡Qué! ¡Me acaba de pasar! ¡Lo siento, no lo puedo parar! ¡Eso que existe de aquí, es volver a por ti! ¡No tengo que ser ver a mi mamá y a mi papá también! ¡Cómo van a ver lo que has hecho! ¡Lo que me ha hecho, perdón! ¡El hechizo! ¡Encontré esto en la visión de mi papá! ¡Creo que nos puede ayudar a vencerle! ¡Eso, eso! ¡Es el hechizo para vencer al señor Carruja! ¡Vamos a ir rápido, mamá! ¡Para encontrar a tu mamá! ¡Vamos a buscar a mi mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Para dónde voy ahora! ¡Para dónde tengo que ir! ¡Para dónde está el armario! ¡Y está todo oscuro! ¡No sé si alcanzan a ver algo! ¡Hola! ¡Corre, tira el hechizo rápido y escóndete! ¡No sé si alcanzan a ver algo! ¡No sé si alcanzan a ver algo! ¡Pero no puedo entrar! ¡Pero la mamá está llorando! ¡Pero no me deja entrar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, me tenía que esconder, chuta! Se murió No Mamá Mamita Niño Mamá Vámonos dos Se pide a mi mamá Oh, mi espejo Oh, oh, niño ¿Qué te está pasando? Mi maestro ha sido derrotado La magia que usó conmigo Se está desapareciendo junto a él ¿Estás desapareciendo? No te preocupes Esto es lo que quería Debería salir y ver a tus padres Me dio pena el juego ¿Papá? Papá, mamá ¡Sois libres! Has estado teniendo una aventura, ¿verdad? ¡Te dije que estaba ocupada con el trabajo! ¡Me entera! ¿Cuando el cuidado de tu familia con otro hombre no te haga vergüenza mentirle a tu hijo? ¿Qué pasa contigo? ¿Te crees que eres mejor que yo? Estás en casa aprovechándote de tu bebé todo el año. ¿Qué tipo de padre eres? No igual lo que hagas, es mi trabajo si no traía tu dinero a la casa para cuidar de mi hijo. ¿Y si todavía te piensas que soy un azar? Estás trabajando a un paquete. La palabra más. ¡Perfecto! Tú y yo nos vamos a divorciar. Todo lo todo tendrá que irse de esta casa. Si mañana sigues aquí, me llevaré a mi hijo y me iré. ¿Tú te quedas ok? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Quién escogió este juego? El Diego. Papito. Papito. Papito, bájame. Papito. Jajaja. Lo. ¿De cuánto, mami? No voy a dejar que esto pase. Se convirtió en el cara roja. ¿Pero qué está pasando en este juego? ¿Cuál? 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 ¿Mi casa? ¿La casa, la habitación de mis papás desapareció? Ah, no. Si está. ¿Pero por qué se ve así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papá está en la roja ahora ¿Qué? No puedo entrar todavía No me deja moverme ¡No, no, no! Esto no puede ser de verdad He visto mucho ron El barrio creo que es capaz de abrirlo Ahora Vamos a ver a mi armario ¿Y cómo lo hablo ahora? Con la radio, ¿no? No, no, no me deja tomarlo ¿Esta no era mi armario? O sea, mi pieza Esa era la otra Esa era allá Sí, esa era Duh Ahora sí Mi compadre Este soy Yo Yo no sabía nada de esto What? Siempre lo has sabido Porque soy la parte que sabe de ti Siempre has intentado negar y rechazarlo Y te has inventado historias para hacerte sentir mejor contigo mismo y con tu papá Y yo, yo tengo que buscar una manera de guiarte de nuevo a la realidad Lo he intentado muchas veces y de muchas maneras para ayudarte a aceptar la verdad de la manera más fácil posible Y cada vez que no lo consigo Adivina qué pasa Tic tac, pum Todas las memorias desaparecen De nuevo te despiertas en el punto de partida La noche en la que tu papá te asesinó La noche en la que tu papá te asesinó Y el niño Y el niño Está morido Ven a casa conmigo papá Yo estoy esperando a mi papá Papito ¿Qué pasa con mi mamá? Ella sigue viéndome, ¿verdad? Así es porque ella solo está en casa tarde en la noche Pero si es de tía ¿Ah? ¿Hijo? Ay, mamá Pobre mamá Yo triste Pero ahí está la mamá llorando Se supone que es la policía ¿Tiene alguna idea donde se esconde su marido? No Se me va a caer algo, señora Ay El hechizo ¿Qué es eso? Se me va a caer algo, señora Ay El hechizo Oye, ¿qué es? Oye, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que ha ido? Gente Un poquito satánico, ¿no? Arrestaron al papá, asesino que triste no oye que triste el juego se destruye el alma como se la llegue verdad son puros niños muertos entonces que estaban escondidos oye que triste y 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 como se llama el juego que se me olvidó dicen te digo el tiro se llama bad parenting 1 está gratis está gratis en la página del juego del juego bad parenting y está para que lo busque ya oye estamos ya vamos voy a hacer una listo ya mi gente entonces ya cambiamos un poquito el modo ya pasamos de los sad que esto no me lo esperaba yo creo que nadie se lo esperaba y es el que dijo la higgy ese es el juego y y bueno contarles que ahorita ahorita en un ratito más se viene el desafío gamer LG y en él va a estar la higiego el salo la nikobini y y danzeron y ya se van a enfrentar en un desafío de mario kart y veremos qué tal según ellos son todos buenos pero yo digo que son todos malos ah porque gana el higiego ah ah oye ojo en la fecha 1 ganó la velenia que pasó a la gran final ok a las semifinales pasaron la chini la chini eh y también pasó el jano y queda quedó eliminado el julitras ojo letras bueno él fue nuestro primer eliminado yo me acuerdo que la chini decía no yo voy a ser la eliminada y terminó clasificando para la siguiente ronda así que en un ratito más se viene este desafío donde se van a enfrentar estos competidores y veremos quién será el más bacán de el mario kart de la ojo el mario kart no va a ser el antiguo eh oye tenemos un pequeño adelanto del día de hoy es un spoiler podemos verlo ya ustedes lo dejan ahí guille multifacético si el guille multifacético eh a ver se viene el spoiler a ver jajaja pero mira esas caras espérate no déjamelo un poquito más por favor es que observen las caras de todos por favor atentos las caras de los participantes jiqueigo jiqueigo el salo jajaja mira mi cara de mala la piris y el zorro hoy el diego se cree el protagonista de esta de esta segunda fase eh el protagonista del anime ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, increíble! Esto va a pasar el día de hoy, gente Así que ahí tenemos a los chiquillos Con la mejor face La mejor cara Pero les mandamos un saludo grande A todos esos desgraciados Porque se van a enfrentar el día de hoy ¡Hoy, gente! ¡Hoy! Se enfrentan Muy buena foto, dicen ¿Estás con la ropa del sticker que te hice? ¡Sí! ¡Con ese sticker! ¡Verdad! El guía me dice, ¿cuál sticker? Yo así como que... La G.E.I. hace mucho tiempo Mucho tiempo atrás Hizo unas ilustraciones De gente que ya no está del canal También Y de mí Y salgo con la foto que de... O sea, salgo con la ropa que salía en la foto Eso Salgo con esa ropa ¡Fabio! ¡Es hoy! ¡Oh, no! ¡Es hoy! ¡Sí es hoy, Fabio! Se vienen unos minutitos más Y aparte ya ¡Eso! Ahora toca hacer un pack de la Rosita y el Guille ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! Oye, venga a posar amigo Para que la G.E.I.I. saque el... La... La imagen para... ¡Ahí está! ¡Oh, por Dios! Mira, el Sebafez dice que va por la Piri ¡Oh! ¡Ojo! Ya tenemos aquí Alguien que apuesta por la Piri Eh... Impacte la Rosita, el Guille Y la Barba de Y el Coye pregunta ¡Ja, ja, ja! Oye, el Coye no... Le mandamos un saludo al Coye Que el día de hoy Se tomó el día libre ¡Ja, ja, ja, ja! Que nos abandona ¿Ah? Nos abandona Y se va Eh... ¿Pomoción a tener... Sí, pues, mija Usted Hay que hacerle promoción a la G.E.I. Y la G.E.I. ilustra bien bonito, ¿eh? Eh... Cuando lo termine Lo sorteo en el chat ¡Eso! El ganador paga el envío Porque soy pobre Me parece bien Muy bien, mija Está bien Está bien El ganador que paga el envío Sí, pues, sí Hay que... Te sabe Eh... Hola, Varo ¿Cómo estás? Oye Estupenda y radiante Oye, te perdiste el M.E.O. Gameplay Que esperábamos susto Y terminamos llorando, ¿eh? Terrible ¿Se pueden... Mandar click De la... Sí, ¿cómo? ¿Cómo se pueden mandar click? Click, 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 click ¿Será click? No sé Eh... Espérate Falta la barbariña ¡Sí! ¡Nuestra barbariña! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Ah, sí ¡Oh! ¡Purrísima! Mira ¡Oh! Ese nombre, mija ¡Ah! ¡Ja, ja! Bienvenida A la... Este se abre, mija Yo sé Sí ¿Dónde se encuentra el gran Guille? Acaba de venir a sacarse una foto conmigo ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Por lo expresarle más barato? ¡Ja, ja, ja! Pasándose el dato ahí ¿Cuál es más barato? Eh... ¿Cuándo es la segunda parte del juego? Ok ¡Ya! ¡Ya! Oye, si era súper corto el juego Pero descarguenlo Porque de verdad Yo le voy a decir después A mis amigos A mi palola A mi mamá A mi hermana Que lo descarguen Y lo jueguen Para ver sus reacciones Mi mamá no juega Pero la voy a hacer jugar igual Eh... Mira, también sigo al Guille Y a la Rocío Que le reacciona todo Oye, sí Era lo máximo Eh... 1500 le envío Carta certificada Y se demora como una semana ¡Ja, ja, ja! La mea boladita ¿En serio? ¿Se demoran tanto? ¡Qué paja! ¡Oh, Dios mío! Yo... Eh... Nunca mando cuestiones Por correr Porque nunca vendo nada ¡Ja, ja, ja! Así que no sé No caso Solo pido Solo compro Y pago el envío ¡Ah! Así es la cosa Así es la cosa Eh... Oye Tengo unos videitos aquí Para ponernos en modo Mario Kart ¿Ustedes juegan Mario Kart? A mí me gusta mucho Mario Kart Yo sé que a mí Siempre me vuelan La Tambembe Por el Mario Kart Pero yo juego Me gusta Me gusta a mí jugar un ratito Oye, vamos La Tambembe ¿Ah? Por no decir La rajuela ¿Ah? ¿Por qué otra palabra Ahí también para eso? No la voy a decir Amigo, no la voy a decir Ya Vamos a ver algunos videitos aquí Para entrar en... Ah, no sé como... En calor, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Este, eh... Bule Mag... ¿Gear? ¿Magir? El Mario Kart Vamos a ver The Wii Maguire, puta Maguire, dije Maguire El Tobi ¿O qué es ya? Mira Mira ¿Qué carajos? Esto no lo había visto No No Y ganó Ganó Y baila A quién se le ocurrió crear esto Dios mío Ay, más encima Perdieron Oye, no Increíble ¿Qué hizo esto? El Chip Turner Y hay muchos más, creo Con diferentes cosas Ahí tienen A ver Vamos a ver A este hombre Me gustó su 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 Contenío A ver, videos Miyamoto en Wii Sports Pedro Pascal en Mario Kart A ver Pedro Pascal en Mario Kart ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero Dios! ¿Por qué? Oh, buenísimo Eh, a ver ¿Qué hay más? ¿Qué hay más aquí? ¿Promoción del juego? Esto lo hace como un... 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 Un fan Eh, este Walter White Mario Kart Nooo Yesi Y va ganando Hal ¿Verdad, Jessi? Ya, está bueno Está bueno Me gusta, me gusta Oye Esta cuestión Es que hace la gente Dios mío A ver ¿Qué más Le encontramos aquí? Esto Con Mario Kart Esto de Wii Sports El Minecraft Bueno, al parecer Tiene varios Tiene varios Tiene varios Están muy entretextos A ver este Miyamoto Que haya guaguas Bienvenido Bueno, adiós Hoy está Los videos Ya Eh... Mucho Guacu guacu Sí, oye ¿Cómo se llama Calla guaguas? Me sorprendió Me sorprendió Muy raro Muy raro En el nombre Pero muy ingenioso También Sí, sí No, nadie Ya Eh... Este Este también Ah, esto Es un compilado De De Competencias Con bugs En donde Gente que va Último Termina primero Mira, mira Va en octavo Ahí como que Ay, ay, ay Dios mío Mira, mira Ah Yo me hubiese caído ahí ¿Saben qué? Yo tengo un problema No, no puedo jugar sin Oh Llegó segundo No puedo jugar sin El modo Espérate A ver Ahí Va octavo Va a ser Quinto Tercero Segundo Segundo Dios mío Así vamos a ver Las competencias El día de hoy Así de arañida No, lo que le quería decir Que me pasa Que no puedo jugar Sin las barreras Porque me caigo Mira, mira 12 11 Vamos, vamos Vamos Ahí va, ahí va Oh, lo pasó El otro No, que es un 12 Nuevo Ahí va 11 11 Otra vez El amitito Va tratando de repuntar Está tratando de lograr algo 10 9 8 7 ¿Qué? 6 5 4 Mentira Mira Segundo Que te Estás Jodiendo Y pasó Por ahí De la nada Y no Casi Casi Llega Primero Mira A la gente Que le pasa Lo mismo Se espera Ahí Se cae A ver Este quinto Cuarto Tercero Segundo Primero No Sé que yo no me sé ninguno Eso atajo Tengo un problema Tengo un problema Pero como lo hizo Que me enseñe Este juego Romper Amistad Oye Sí Romperá relaciones también O solo amistad No sé Pregunto Hoy El día de hoy Los chiquillos se pelearán Romperán la amistad De los chiquillos O no Pero el desafío Sí o no Yo creo que sí Segundo Primero Mi Llega Romper Patrimonio también No puedo creerlo Mira eso Chao El día de hoy Se fue Chao Así A ver A esa huella Me pone mal pero ya no va tan atrás el mario con pijama mariosito ahí quedó atrás hay azul cuidado oye derrapan como yo y ahí llegó primero derrapar acá es un arte oye si no derrapa bien joder oye me cargan esas pistas no las detesto las detesto con la vida ay dios chad personaje favorito de mario kart hagamos hagamos un análisis chad cual es su personaje favorito de mario kart a mí me gusta mucho yo aunque también me gusta canelita la canelita y mi pista favorita mi copa favorita mario pero cual yo si el verde o de otro color luigiolink el mario el mario no me dicen acá colores colores de colores de colores se pueden cambiar rosalina y 8 mira verde 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 si el original el original de pan lo Yoshi shiny lo Yoshi shiny lo Yoshi shiny lo shiny mija ay no puedo creerlo ay no puedo creerlo eh a ver si se mira pero cuantas cosas tiene ay yo decía así como como acumulo tanto y no era el modo que sale como aleatorio esta va noveno en la ultima vuelta y esta esperando para ocupar eso y ahí lo ocupo el caño válida y va y va y va y va el cuarto turutututu tercero primero chao jajaja y gana los Yoshi shiny como dijo la GX ese nunca lo ocupan como se llama ese? se me olvidó el que están ocupando ahí en pantalla en pantalla o para Copa 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 del octavo el primero pero eso da mucha ayuda sí sí oye me quedo pegadísima así mirando cómo juega es un hijo de koopa aaaah muchas gracias muchas gracias o segundo y lo vas a 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 la paso pero loco esto ocupan atajos mira eso en la línea en la línea así de épico va a ser el día de hoy así que no se lo puede perder hijo de su dice oye así va a ser el día de hoy son todos los expertos si saben sus trucos y se la guardan qué onda esos atajos yo me enredaría todo y me iría en el sentido contrario no mira chau salga todo qué onda esta gente tramposa ya gente vamos a hacer una encuesta en twitch vamos a hacer una encuesta en twitch entonces para ver por quién apuestan ustedes el día de hoy quién será el que gane el día de hoy mi gente quien será la piri el litanzorrón la jiquel o el salito el salito quien será quien será ahí puso la encuesta entonces el tío te sé para que le contesten arribita opa la jiquel o va ganando vamos a pagar entonces esto vamos a ir viendo la encuesta va ganando entonces la jiquel o le sigue la nicopiri oye el poder femenino acá le apuestan más a las mujeres que a los hombres porque será porque será con también cuesta y se elegir voy a la segura dice van a hacer eso 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 vayan a votar chat yo también voy a votar eh quien gana hoy nadie aposta por el zorro ya yo le voy a apostar que me dio penita ahora ahí tiene su voz jajajaja con esa foto mira si le pone todo el power ahí yo le boté ahí mira y le pusieron dos jajajajaja eso eso ehmm mira la jiquel o ayayayay subió la piri ahhhh jajaja ehmm votaciones Recuerdos malos de Vietnam Dice el chico Nelson El chico Nelson ya no quiere ver votaciones En su vida Jamás no quiere saber nada de eso Terrible Yo creo que a mi no viene lo mismo Oye, ¿cacharon ese que quiere subirle El dinero El sueldo Suelto El pago A los vocales de mesa Yo siento que eso es correcto Y de hecho debería ser mucho más de lo que están proponiendo Porque No Demasiada pega para tan mísera plata Me está No Mira, me están diciendo aquí en la oreja Que se leyó por ahí No sabes si es oficial o no Pero leyó por ahí Que en la segunda vuelta Porque sabemos que tenemos que ir a votar otra vez Para los que En algunas partes No más Van a ser los mismos vocales que la vez pasada Qué terrible, gente No puedo creer eso ¿Ah? ¿En serio va a ser así? Y yo no sé Sí, dice la Gigi Ay, qué terrible Y asumo que va a ser un día por lo menos No van a ser dos días Yo no entiendo por qué se pararon dos días Es un bonito absurdo Tenía que haber sido todo en un día Ganó la Gigi Ganó la Gigi Entonces, señoras y señores El chat dice que gana Gigi Vamos a ver, entonces tenemos que quedarnos Para descubrir quién será el que realmente gana el día de hoy ¿Será la Gigi ¿Será la Viri? ¿El Torrón? ¿O el Salo? ¿Ah? Para los gobernadores regionales Al menos Son menos votos Ah, sí Eso sí Eso sí Los que más sufrieron Son los vocales nuevos Oh, sí Y decían No Qué pesado este Me dice que han llorado los vocales No, pero es que sabéis que Muchos dijeron que No los capacitaron bien Entonces por eso también se demoraron mucho Muchas cosas Qué terrible Ahora sí podré votar Dice la Gigi ¿Y usted fue a la comisaría al final o no? ¿La han sacado el parte? Pero bien Sí, Rocío Eso fue porque eran muchos votos Sí Y un día hubiese sido poco Claro Pero igual Pobre gente Que es vocal Siempre que hay segunda vuelta Se eligen los mismos concejales De la primera vuelta Solo le cambian Si uno Pone que tiene problemas para cumplir Ah, no Los vocales Eso ¿Hasta las 3M algunos? Sí Se supone que se vota Por mayoría no más No por toda la papeleta Y esas cosas No me dejaron No me dejaron Dejar constancia En la comisaría ¿Pero por qué? Aquí nos votamos Sacamos gobernador En primera vuelta Ah, mira Yo voy por la Piri Espero que gane Y las votaciones ya se volvieron un cacho Perdón por la expresión No, sí, está bien Está bien Ser un cacho Básicamente ya Es como que Acá votamos con concejales Mira Porque solamente se podía Por 200 kilómetros Ah, niña Entonces no No estaba ahí tan lejos Como para No poder votar Recorcho Rayos Diantres Ya ¿Qué me dejaron por aquí? Amigo Pero por Dios Miren esto Es como el de Dragon Ball Pero para super smash Dragon Ball Está bueno Está bueno Oye, ese Butue tan amado está muy bueno oye las cuestiones que se le encuentran a ustedes ustedes encuentran cosas muy raras el doctor mario oye que a mí me gusta jugar mucho mucho caretas jugar el doctor mario del antiguo que eran como las pastillitas sigan bajando está bueno para molestar al amigo danilo y lo estábamos con mario bros por su lindo bigote el doctor mario yo a fin de año quería sacar el pasaporte porque le cambian el diseño en serio no tenía idea este año no lo saqué así que yo creo que el próximo a final de año el otro año ya lo sacó no ese era el tetris mario el tetris mario pero pikachu está del lado de mario y se supone que tendría que estar del lado de youtube detalles detalles el 16 de diciembre sale el carnet nuevo que terrible ya oye ya estamos a minutos de que comience el desafío gamer lg donde van a estar los creadores de contenido compitiendo para ver quién será el ganador de esta jornada y quién pasa a las siguientes fases y también veremos quién será nuestro primer o primera eliminado eliminada en esta jornada ya la semana pasada el julito fue el primer eliminado ahora tenemos un segundo que también se va a ir y la en el capítulo anterior la primera ganadora la primera finalista fue la belén y ahora veremos quién será nuestro segundo participante que pasa a la siguiente fase los otros dos que quedaron ahí también se van a enfrentar en el siguiente capítulo se tienen que seguir enfrentando los chiquillos la próxima semana es la final no es la semifinal nos quedan dos capítulos más además de este por si acaso esta es la segunda esta es la segunda ronda la segunda fecha y luego la otra semana se viene la semifinal es como el repechaje así como los segundo y tercer lugar se van a enfrentar entre sí y ya para finalizar luego la otra otra semana se viene la gran final eh eso 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 y el kpop pa cuando dicen ah por el viernes mi hijo este viernes a las 8 de hecho ya está arriba la promo eh es una rocío con chasquilla quien ganó en las rondas anteriores en la ronda en el capítulo anterior ganó la belenia y pasó a la siguiente ronda eh la la chinipan y el jano por si acaso eso 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 ya y el viernes tenemos kpop world eso vigente para que lo vea por favor yo sé que van a estar ahí ocupado quizás descansando pero véanlo va a estar muy bueno va a estar muy entretenido eh eso sí eso sí y ah y tatazo yo mañana si alguien va este fin de semana a Comic Con ahí puede que nos veamos eh puede que ahí nos veamos voy a estar gente los tres días en Comic Con pero temprano ¿ya? no los chiquillos yo voy por cuenta propia eh por si acaso así que ahí voy a estar trabajando esta vida que terrible ser pobre yo comenté que las chiquillas las chasquillas del express le quedaban bien en insta ay malendo precioso michi con el son trabajando por el mall igual mira viste temprano a la 1 pm de hecho tengo que estar allá como a las 11 de la mañana así que no no hay programa el viernes a las 18 horas nooo solo hay kpop world gente el viernes yo eh no 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 vengo al canal eh nadie viene vamos a estar ahí desferiados de hecho desferiados gente entonces no corresponde trabajar eh por lo menos a nosotros acá en el canal ya no no nos corresponde así que nos volveremos a ver en el decode el próximo lunes no me van a echar de menos yo lo sé pero si me quieren en persona vayan a Comic Con o si no eh veanme en kpop world el día viernes ya por nuestro canal de youtube si 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 que ya lo saben mis niños hermosos ehm a ver todos los corazones alocados que salen en pantalla en el kpop world soy yo ja 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 me encanta eh ah de veras estaba pensando en el jueves si po son dos días de feriados mijos es 31 y primero ojito con eso la paru donde esta mi paru ehm deje el vestido en el general como que ah en el general de discos y yo si que como ah que general una cosa si estaba avanzando de veras estaba avanzando si ya eh si así que descanse mi gente porque se viene no mejor por tu semana ya vamos a ver antes de que no a ver ya escala de discos ok baja baja es si es si mucho 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 ooooh este es el vestido de la paru que lindo mija y yo mira que esta bonito aaaaaaa jaja si yo estaba imaginando un general con vestido una cosa asi pero no esta muy lindo felicidad mija tiene talento usted tiene buen futuro mija hermoso ya mi gente en un minuto nos vamos para el desafío gamer LG 2024 vamos a la segunda competencia segunda jornada de esta carrera de autitos de mario kart de lax y vamos a ver cuáles son los eh personajes a los que van a elegir cuáles les van a salir si los van a cambiar o no vamos a ir viendo todo eso pero antes por supuesto tenemos que contarle algo súper importante mi gente quiero fanta quiero fanta quiero fanta descubre el sabor misterio de fanta déjate sorprender por su toque misterioso y despierta nuevas sensaciones que electrificarán tus sentidos dale un sorbo a la sorpresa y descubre lo que realmente significa ser fantástico atrévete y descubre el sabor de la nueva fanta ya lo sabe gente váyanse por su fanta a su local más cercano y disfruta del sabor misterioso de esta nueva nueva fanta así que ya lo sabe mi gente hermosa preciosa oiga si no se me vayan si vamos a irnos con el desafío no sé usted que crea ah no se me vayan no se me vayan oiga eh ahora comienza en minutitos el desafío gamer LG 2024 para que continúe aquí en nuestra sintonía eso 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 eh hay que seguir aquí o se abre y cierra el Twitch hay que seguir hay que seguir si y ya nos vamos gente ya me están echando aquí los chiquillos llegan la hamburguesa quédense que parte ahora mismo ya el desafío gamer LG y yo me voy a gober sus hamburguesitas por dentro también con los chiquillos ya nos vamos que estén bien nos vemos el lunes The Code fue presentado por descubre el sabor de la nueva Fanta Beetlejuice